¿Qué es la situación de Mercorot en la provincia de Mendoza? Vengo a hablar de la situación de Mercorot en la provincia de Mendoza, que es una empresa israelí que administra el agua en la zona de Israel, pero que además utiliza una política de desalojo a través de la apropiación del recurso, que debería ser un derecho de todos, que es el agua, para expulsar y excluir y dejar sin un sustento vital a la población palestina que hoy vive en la Franja de Gaza y Cisjordania. Mercorot es una empresa, como dije, israelita, su nombre significa fuente, nace en 1933, en 1941 se convierte en una empresa parte del Estado israelí, cuya única política es mantener eficientemente los recursos de agua, nacientes, ríos, acuíferos, en provecho, digamos, de desarrollar la matriz productiva israelita. En los últimos años, esta empresa ha logrado, a través del lobby del sionismo y en complicidad con los organismos internacionales, como el gobierno de la Unión Europea, acceder a las planificaciones del agua en general en distintos países. Hoy Mercorot aterrizó en nuestra provincia a partir del 2021, de la mano de la gestión de Rodolfo Suárez, que firmó un acuerdo para un convenio donde la empresa va a asesorar y gestionar la mejor eficiencia del recurso hídrico en nuestra provincia. Pero esa parte es parte de un plan integral a nivel nacional. Mercorot firmó a través del Consejo Federal de Inversiones, que es un órgano dependiente del gobierno nacional, en la gestión de Alberto Fernández, con Guado de Pedro como ministro, y que hoy sigue siendo sostenido por Milet y su canciller, Diana Mondino, que viajó a Israel específicamente para seguir acordando y estrechando lazos de negocios con Israel y Argentina. Se firmaron un acuerdo entre 12 provincias, de las que mencionamos San Juan, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Fe, Formosa y la última de las provincias en las que se firmó el acuerdo en estos meses es Jujuy. Nosotros desde la Asamblea consideramos que esta empresa, Mercorot, tiene un plan continental que va a desarrollar no solamente en nuestra provincia ni en nuestro país, sino en la América Latina. Tiene acuerdos firmados en México, en Uruguay y también estableciendo relaciones con Chile. Y además es parte de un programa integral a nivel mundial donde esta empresa empieza a privatizar el recurso del agua para financiar o sostener industrias altamente contaminantes y perjudiciales para los bienes comunes. El caso más concreto acá en el país es que Mercorot va a gestionar los recursos de agua para quitárselo a las poblaciones locales que viven del agro, que viven del pastoreo, que viven de pequeñas comunidades regionales para favorecer los intereses de las grandes empresas extractivistas internacionales que se quieran asentar en el país a través del proyecto de la ley RIGI, proyecto RIGI que es el régimen de inversión de grandes inversiones, de incentivo a grandes inversiones, perdón, que les permitiría acopiar una enorme cantidad de recursos naturales y de lo que necesitan es demasiada cantidad de agua para poder extraer esos recursos, sobre todo el litio, la megaminería, el fracking y otras actividades altamente concentradoras como ligadas a los agrotóxicos o a los proyectos inmobiliarios incluso. ¿Qué hace la empresa? Básicamente la experiencia que ha demostrado en sus años de gestión en Palestina es que se apropia de los acuíferos, se apropia de los manantiales, pone condiciones para la perforación de nuevos pozos de agua, exige a las poblaciones una serie de medidas que los mismos pueblos no están en condiciones de asimilar o asumir y con eso favorece la concentración del recurso hídrico a manos privadas de quienes lo puedan pagar y sobre todo para favorecer a estas industrias altamente extractivas que hoy se están disputando en nuestro país los recursos naturales más importantes que son el litio, el cobre, el oro y el petróleo. Eso es parte, no es casual que esas 12 provincias donde están concentrados grandes partes de estos recursos sean las primeras que han firmado con Mercorot acuerdos de gestión de agua. Para el ciudadano común y corriente esto asume, es un gran problema primero porque pone en cuestionamiento el derecho del agua desde acá de la ley de aguas en la provincia de Mendoza se considera un derecho básico y universal para toda la población Mercorot va a venir a cuestionar a través de asesoramiento técnico, legal y político de apoyo también de los partidos gobernantes en cada provincia quién debe tener derecho al acceso al agua y para la empresa israelí el acceso al agua es solamente para aquellos que la puedan pagar y para las poblaciones que viven del agua, de pequeñas producciones vuelvo a insistir, como la producción agrícola, Mercorot va a generar un proceso de secamiento de esos acuíferos, de esos canales, de esos pequeños ríos manantiales para crear obras de infraestructura que lleven esa agua hacia otros territorios donde es necesario para la explotación minera. Nosotros desde la Asamblea Popular por el Agua estamos coordinando con todas las asambleas afectadas por los convenios provinciales que se han firmado con Mercorot en una gran campaña a nivel nacional que se llama Fuera Mercorot de nuestros territorios el agua no se negocia, el agua no se vende consideramos que las poblaciones deben empezar no solo a concientizarse sino a alarmarse por la posibilidad de que esta empresa favorecedora de los gobiernos de turno genere condiciones para que la privatización del agua en los territorios sea un hecho concreto y no queremos que nos suceda lo que le está sucediendo al pueblo palestino afincado en la franja de Gaza y en Cisjordania que hace más de 80 años viene sufriendo este proceso de vaciamiento de sus recursos eso se explica muy gráficamente en el resumen que hizo la relatoría de la ONU de derechos humanos en el 2014 que acusó a la empresa Mercorot de aplicar una política de apartheid o de exclusión de un derecho humano como es el agua a las comunidades palestinas que obliga al pueblo palestino a tener que irse de esos territorios por insuficiencia de agua porque se les prohíbe acceder al bien hídrico al recurso ya sea para explotación o para uso humano propio y que a su vez termina siendo una política donde esas poblaciones se van empobreciendo cada día más y el empresariado israelí de alguna manera sostenido por Mercorot se va enriqueciendo lo que a nosotros nos preocupa desde las asambleas y del movimiento socioambiental en la Argentina es que esta empresa hoy tenga la legitimidad y el apoyo de los gobiernos provinciales para privatizar el agua de nuestros territorios lo más preocupante es que hemos pedido informes a las autoridades provinciales en el caso de La Rioja por ejemplo y la gente de Jujuy está exigiendo hoy que es lo que firmó el gobierno provincial con la empresa Mercorot porque los acuerdos entre comillas son secretos no tenemos idea que es lo que va a hacer la empresa acá en la provincia como tampoco en los otros territorios si entendemos que en el contexto general vienen por el recurso hídrico para favorecer el negocio megaminero el negocio del fracking, el negocio de la agroindustria negocio del litio y todo aquello que perjudica la vida y de las comunidades históricas asentadas en estos territorios el acuerdo que firmó el gobernador Rodolfo Suari que hoy sostiene Alfredo Cornejo con la empresa Mercorot es parte de una campaña para modificar no solo la matriz productiva de la provincia de Mendoza sino para modificar el uso y el destino del agua el bien común que supimos defender los mendocinos en todas las luchas contra la megaminería desde el 2007 en adelante no es casualidad que la empresa que va, una empresa israelí especializada en desalojar a los pueblos y quitarle un recurso hídrico hoy esté asentada en nuestra provincia en un contexto donde se quiere a través de la reforma del código minero a través del intento de creación de la zona de Malargue zona libre de minería para evitar la 7722 vengan nuevamente por el agua de Mendoza desde la asamblea consideramos que este 20 de junio que se cumple más de 17 años de la sanción de la 7722 una ley que ha permitido mantener limpia el agua de los ríos y de todas las cuencas de nuestra provincia hoy está en peligro porque una empresa israelí en consonancia con el gobierno provincial vienen a proponer un pacto de gestión y un modelo económico que atenta contra los intereses de la provincia y del pueblo en general por eso llamamos a la ciudadanía a informarse a acercarse a todas las actividades que la asamblea popular por el agua y todas las organizaciones socioambientales estamos llevando a lo largo de los territorios para decirle fuera Mercorot porque no queremos agua contaminada porque estamos en contra de la megaminería y porque seguimos defendiendo la ley 7722 como venimos haciendo desde hace más de 15 años